continuamos en tu mejor mañana y nosotros después de esta interesante entrevista nosotros vamos a pasar también con un gran amigo el licenciado élido aníbal pérez buenos días licenciado cómo le va buenos días especiales saludos para ustedes dos y extensivo a todos y cada uno de esos fieles seguidores mi hermano chiqui lo quiero y lo respeto un abrazo y a ti sandy por supuesto aquí estoy a sus órdenes muchas gracias muchas gracias al licenciado élido aníbal pérez ex candidato alcalde una de las figuras del partido revolucionario moderno de primer orden en la provincia hermanas mirabal licenciado ha pasado nosotros en las redes sociales aunque no confirmamos la información no la confirmamos pero pero nos soplaron una persona muy cercana a nosotros dos muy cercana a usted y a mí también me había dicho que usted podría ser usted podría ser y que se estaría barajando su posible designación como director en la junta de aleación civil ya hicimos la publicación aunque dijimos al final que no estaba confirmada la noticia como tal no estaba confirmada la información usted realmente va a ocupar ese puesto no 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 gracias hermano por la ponerme a esos niveles incluso ya creo que ha sido designada una persona en esa posición este nosotros hemos estado apoyando a los diversos compañeros compañeras que a nivel eh eh provincial eh eh provincial eh eh dirigentes importantes que tienen familias en algunos estamentos oficiales y hemos estado trabajando para proteger a esas esos familiares a esos amigos a esos compañeros eh y también hemos estado en santo domingo y estamos eh reuniéndonos con algunos ministros eh personas importantes eh dándoles eh unos insumos apoyando a otros estoy haciendo una labor como si fuera altruista y nacional porque soy un hombre que ama el país y un hombre que está feliz está feliz con el cambio y de verdad que el día de ayer por ejemplo fue un día de de regocijo nacional bueno se le volteó el teléfono licenciado se le volteó el teléfono licenciado se le volteó el teléfono ahí está perfecto ahí está perfecto ahí está perfecto bueno licenciado hablando de regocijo nacional el ejemplo de estado en la campaña electoral hizo grandes expectativas se crearon grandes expectativas con relación al cambio y en su discurso ante la población el presidente enfatizó en la lucha contra la corrupción en la lucha contra la corrupción fue uno de los puntos que más enfatizó el jefe de estado ¿Realmente usted cree que los corruptos de ayer y los corruptos del futuro van a ser procesados y van a ser encarcelados? Mira chiqui el país no aguanta más el derrotero que se le ha colocado eh en los últimos años eh y si tú quieres pudiéramos ser más objetivos y decir históricamente las décadas de democracia que hemos vivido desde siempre los fondos públicos han sido distraídos y creo que la mayor responsabilidad en que tengamos todavía niveles de pobreza que tengamos un sistema de salud prácticamente infuncional que tengamos debilidades y niveles de rendimiento en la escolaridad de nuestros niños de nuestros jóvenes que tengamos niveles de inseguridad alarmantes que haya eh viviendas destartaladas en cada rincón del país que haya falta de oportunidades para la juventud ese dinero que se lleva a la corrupción entre sus garras entre sus uñas es la generadora de tanta pobreza de tanta desigualdad de tanta inequidad de tanta exclusión social y Luis Abinader está consciente eh el PRM está consciente de que es un gran lastre que venimos arrastrando si no hacemos esos cambios en 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 la forma de administrar los fondos públicos y eso solamente tiene una una un bisturí el bisturí es la aplicación de la ley es la sanción y cuando se escogen a estas dos ilustrísimas damas para ponerla al frente como un escudo que comience a generar acciones y con ese nivel y con esa expresión fíjate la importancia que le dio el presidente de la república a la designación de Jenny Berenice y de nuestra eh laureada y orgullosamente salcedense Miriam Germán que antes de juramentar a los ministros las juramentó a ellas y les dijo ustedes solamente cumplan la constitución y las leyes sin favoritismo no me llamen para consultar que es a ese nivel de independencia que Luis se refería en la campaña y el hecho de que él haya comenzado a aprobar que honra la palabra empeñada también es una señal de esperanza creo que sí creo que hay nerviosismo porque aquí hay gente que se le fue la mano hay gente que creyó que el país le pertenecía hay gente que no tuvo escrúpulos y se aprovecharon de la crisis sanitaria terrible de la pandemia para aún en esa gran dificultad hacer negocios yo creo que va a haber sanciones en la provincia también hubieron funcionarios que hicieron eso en la provincia hermanas Mirabal probablemente probablemente no no tengo la pero yo creo que hay que investigar a todo el mundo y ahora hay que investigar a todo el mundo por supuesto todo el que fue funcionario tiene que estar claro de que sus los bienes la rendición de cuenta de sus respectivas instancias serán auscultadas y auditadas tiene que ser así en la provincia tenemos un caso reciente ahora que es el de la el dolo en la repartición de apartamentos como si fueran construidos por el PLD y quisieron hacer una piñata vulgar grosera atropellante violando los más elementales criterios de legalidad ese proyecto licenciado en este nuevo gobierno se lo van a revisar lo van a quitar no no yo no yo yo no quisiera decir quitar pero merece porque no fue el PLD que hizo rifa de apartamentos y se la dio a quien se sacó el número son fondos públicos pero hay algunas ilegalidades y un sentido antijurídico comenzando por hablar de financiamiento de apartamentos cuando para tú financiar como una entidad bancaria tú tienes que presentar un título que sirva de soporte de garantía ahí no hay títulos porque la transferencia no ha sido hecha no le han pagado un centavo a la a los sucesores de estebanía cárdenas no le han pagado un centavo no una clase una preclasificación y evaluación de beneficiarios un asunto que hay que aclarar el diputado electo asumió la responsabilidad él fue con pancartas al proyecto con los familiares y ahora en el nuevo gobierno asumiendo fue la responsabilidad y el interés de que se resuelva eso el nuevo gobierno ahora puede resolver ese problema y es de entregar los que esa familia entiende que se le tiene que entregar porque él asumió la responsabilidad y fue con ellos a quejarse entonces él es que ahora en este nuevo gobierno porque este es un gobierno nuevo este gobierno que tiene que resolver eso ahora de entregar los fondos bueno el problema no es solo entregar fondos ese es un problema pagarles ese es un problema y yo podría decirte el problema más importante y que fundamenta la legalidad todo lo que sigue pero yo sí creo que la señora gobernadora el diputado las autoridades más importantes de la provincia deben venir inmediatamente al INVI y solicitar un levantamiento debe producirse una evaluación de beneficiarios debe establecerse el financiamiento de donde que va a salir y bajo que circunstancia y los proyectos que construye el estado tienen un propósito que es el fin social gente soltera que no tienen hijos que no tienen carga familiar otros que tienen propiedades otros que fueron puestos ahí como testaferros esa vulgaridad por eso yo quiero me lamento profundamente la lamento que alguna gente del PLD hayan querido para justificar su atropello pretender decir que a Elido Pérez le dieron apartamento y que Elido Pérez es un hombre que tiene una conducta que el pueblo sabe cuál es ni quisiera calificarla la gente sabe quién soy yo y sabe para lo que doy y no doy y no es verdad que yo me voy a prestar ni me prestaría jamás a sentarme con un grupo de vándalos y sinvergüenzas esos que se creen dueños de la provincia esos que estaban haciendo como si eso fuera una finca de ellos yo espero que estén que estén preparados para entender que hubo un cambio y que la provincia de Hermanos Mirabal es de los la gente de la provincia no de usted ese incumbente que se cree dueño y que puede hacer y que hace como la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano el gobierno anterior licenciado en la provincia esas iniciativas iniciativas de bien común esos proyectos que se venían realizando en la provincia esos proyectos culturales el festival entre otras cosas positivas el nuevo gobierno va a continuar con esas iniciativas y con esas instituciones todo lo que sea bueno para la provincia para los municipios para el campo para la ciudad para nuestros distritos municipales todo lo que sea y haya sido bueno hay que mantenerlo no podemos venir a inventar las cosas las iniciativas son buenas lo que se le va a dar un carácter institucional lo que debe darse un carácter institucional no personal el Estado es el dueño de las acciones y de las políticas públicas no una persona en particular que pueda bajo su criterio su égida su temperamento atropellante pretender creer que los demás no tienen la posibilidad licenciado las iniciativas creativas nosotros vamos a defender yo decía en mi en mi espacio de candidatura yo creo que todos debemos unirnos para que el parque de zona franca vuelva a tener mil dos mil empleos es lo que necesita la provincia y me gustó porque ya escuché a el ministro de industria y comercio que citó el parque cerrado de salcedo parque zona franca yo creo que tenemos que unirnos para que nuestra provincia salga adelante y estaremos nosotros en cualquier posición y quiero que quede claro en cualquier posición dentro del gobierno o fuera si por alguna circunstancia yo no estuviera en alguna función pública yo usted va a estar en la que me toque y donde esté estaré solamente defendiendo el interés común de mi provincia y de mi gente porque a ellos me dejo pero usted va a estar en el gobierno en un puesto importante no, no, no yo estoy oígame yo estoy yo estoy donde esté el ingeniero de línea ascensión que es el ministro de obras públicas me siento representado con el doctor Roberto Fulcar ministro de educación me siento representado con Rafael Santos de nosotros va a estar en Infotec me siento representado con Luis Valdés en impuestos internos me siento representado con la doctora Miriam Germán me siento representado todos esos son amigos nuestros amigos entrañables entonces ya yo estoy en el gobierno ya ellos están no se trata de mí se trata de un cambio de visión y de estilo de gobierno que va y que comenzó desde ayer a establecer que no somos iguales el presidente Luis Abinader licenciado las cancelaciones se dice que serán masivas en los próximos días que es una planadora total que van a hacer en la provincia de Hermanas Mirabal y en el resto del país dice un amigo mío de acá de San Francisco que es a pica tierra que se van yo no no necesariamente pero tú hablas de entender que llega un partido nuevo llega un gobierno nuevo tú hablas de entender que hay que la alternanza es buena también en las posiciones por pequeñas que resulten porque hay gente que se llegó a creer que son dueños de un y eso ha hecho mucho daño de manera que no será tierra arrasada no puede serlo hay personal que es de carrera hay personal que está en edad de pensión pero el presidente Luis Abinader va a necesitar necesariamente de personal de confianza para empujar en la dirección del progreso esta nave nacional y en eso yo creo que estamos preparados Licenciado un tema que ha llamado mucho la atención en la provincia de Hermanas Mirabal es la que tiene que ver con uno con los posibles nuevos miembros del ministerio público en la provincia hace unos días hice una publicación diciendo que podían haber cambios en la fiscalía en la fiscalía titulada de Hermanas Mirabal ¿está el licenciado? ¿Licenciado? bueno sí, le escucho le escucho perfecto se fue la imagen acá entonces ha habido una contradicción incluso su compadre amigo el licenciado Manuel Almanza tuvo una intervención en nuestro espacio con mejor mañana dijo que el PRM el nuevo gobierno no puede hacer cambios en el ministerio público en las provincias porque estaría violando la ley el estatuto del ministerio público y estaría violando la constitución que no es posible que no es posible hacer nuevas designaciones y cambios en el ministerio público porque estaría violando la constitución y la ley en lo que tiene que ver con las provisas porque tienen que ser fiscales de carrera vamos a ver lo que va a ocurrir a partir de la hoy asume la doctora la procuradora general de la república y evidentemente que cada uno de sus expedientes hay que ver quien violó la constitución porque se conoce de fiscales que fueron sustituidos otros ascendidos sin llenar los requisitos que se requería para poder ostentar esas posiciones o sea no vemos por válido todo ese proceso que ha ocurrido y no no desesperemos que las cosas se van a hacer conforme a a lo que la ley manda y a lo que la constitución manda igual que habrá de evaluarse cada uno de esos de ese concierto de decretos que el presidente emitió al echarse la paloma y que evidentemente tendremos que determinar su validez otros yo imagino que van a ser revocados porque creo que también han creído que los del PRM somos tontos y han querido crear el criterio de inamovilidad para determinados funcionarios y yo creo que nosotros también tenemos acceso al estudio de las leyes de la constitución y será la aplicación más correcta se dará la aplicación más correcta a las leyes de la constitución que juró el presidente respetarla en el día de hoy la pandemia nos maltrata al igual que al mundo vamos por más de 80 mil infectados en el país por más de 80 mil infectados en el país soy amigo personal del ministro de salud pública yo sé la orientación que él va a dar al tema yo no sé si ustedes saben que ha muerto mucha gente principalmente por el proceso de tener pruebas y esperando pruebas y esperando pruebas hay algunos criterios que yo creo que va a ser importante que debo permitirme que por supuesto por respeto al nivel de fuente de proteger la fuente de la información que la del ministro pero vienen cambios importantes en lo que tiene que ver con el monitoreo el tratamiento de la enfermedad porque entre otras cosas sabemos que el gobierno pasado no tuvo una adecuada estrategia para tratar el tema de la pandemia lamentablemente con relación al estado de emergencia y el toque de queda debe ser aumentado el toque de queda tenemos hasta las 8 de la noche de 8 a 5 de la mañana debe reducirse para que haya más control ¿Usted cree que debe reducirse? Personalmente Chiqui personalmente creo que no debemos flexibilizar yo personalmente votaría para que sea endurecido sea radicalizado y que haya controles creo que hay que tirar la guardia a la calle porque hay barrios que se están jugando con la vida y lo que está pasando es lo siguiente nadie sabe quién es el portador del virus nadie sabe hay silentes y en secreto y en el anonimato portadores del virus y que con estas cherchas que se arman en diversos lugares incluso de clase media salen después al otro día a contaminar y hay que tomar controles no sólo disponer de medicamentos de tratamientos de camas de ventiladores que es la parte clínica pero la parte preventiva la parte social en la que tenemos que contribuir comunicadores juntas de vecinos por ejemplo yo siento que la estrategia del gobierno pasado no involucró nunca a las comunidades yo nunca vi brigadas visitando campos explicando la importancia del uso de mascarillas importante dando información sobre la prevención del virus hace falta que cada ciudadano se involucre porque esto es un tema de vida no es un catarrito no es una gripecita es un tema de vida y hay tanta gente fíjense en nuestro pueblo gente valiosa que ha muerto sorpresivamente y eso realmente es muy doloroso no te duele hasta que no te llega a tu casa pero lo que podemos proyectar el dolor ajeno podemos entender que hay que hacer algo y hay que hacerlo con drasticidad licenciado esta pregunta es extemporánea es una pregunta extemporánea está iniciando el gobierno pero vale preguntar vale preguntar hay que hacerlo en este nuevo contexto político ahora en el gobierno ahora en el estado dominicano él y don pérez porque no es lo mismo aspirar en la oposición que aspirar a una posición electiva dentro del estado dominicano él y don pérez descarta aspirar en el futuro nuevamente a una posición electiva en la provincia hermana Mirabal o desde ya terminó yo preferiría partir de la calificación que tú le has dado a la pregunta para responder es extemporánea y creo que responder en esa dirección cualquiera que sea yo u otro dirigente además sería irrespetuoso a la gente ahora hay que hablarle de solución a la gente hay que hablarle de empleo a la gente hay que hablarle de salud a la gente hay que hablarle de vivienda a la gente tenemos que hablarle y demostrarle que somos creíbles que somos confiables en la conducción del estado tenemos que hacernos eco del mensaje del presidente recordarle a los funcionarios a cualquier nivel el que va a estar en INAPA el que va a estar dirigiendo un hospital el que va a estar dirigiendo una escuela que habrá sensores importantes para determinar el que se equivoque y Luis ya lo ha dicho quien sea y cuando sea será destituido y sometido a acción de eso es que tenemos que hablarle a la gente de las viviendas de las carreteras de los caminos vecinales de los problemas de la juventud del problema de deporte tenemos que hablarle de eso y el compromiso de cada funcionario sería un grave error de a ti que te nombraron en una función importante comienza a querer desarrollar un proyecto político porque el proyecto no es tuyo el proyecto es de la nación y quiero que aprendamos la diferencia que hay entre ser un empleado un funcionario o un servidor el ideal es que seamos servidores públicos que vayamos a las instituciones con pasión a poner el sello de la calidad de la posibilidad de que seamos eficientes y eficaces yo creo que es la mejor respuesta que puedo dar licenciado pedirle esa excusa porque tuve que que ausentarme tenía unos compromisos pero sabemos que usted es muy muy amigo del nuevo ministro de deporte incluso vino en una actividad aquí deportiva cuando usted era candidato alcalde por el municipio de Salcedo Francisco Camacho si Francisco Camacho que nosotros que cosas positivas puede tener la provincia hermana Mirabal con el nuevo ministro yo creo que tiene que ser yo quiero darle un carácter más de políticas públicas debe ser la provincia hermana Mirabal beneficiaria de la aplicación de una política deportiva con un criterio diferente no es posible que haya tantos niños talentosos en muchos de nuestros campos que no conocen un balón de fútbol que no conocen un balón de baloncesto que no le han puesto la mano a un bate que no conocen de otros deportes yo creo que la línea viene en rescatar la celebración de juegos de certámenes de eventos un político se forja y hace trabajo pensando en una campaña electoral y eso le obliga a sacar lo mejor de sí un deportista no tendrá incentivo ni estímulo para practicar el deporte si no hay una programación de eventos en la que él puede participar y aspirar a llegar a juegos municipales provinciales regionales nacionales y después quien sabe a juegos olímpicos hay que rescatar el calendario deportivo para que nuestra niña hay que comenzar a incentivar la práctica deportiva en la niñez hay que mejorar el nivel de participación con los recursos del 4% del deporte escolar tenemos que mejorar las condiciones de nuestros profesores de educación física tenemos que generar una es un cambio Sandy es un cambio total como en el deporte en la agricultura en la salud por ejemplo es vergonzoso y voy a hacer un cambio drástico que el hospital Pacacio Toribio provincial no tenga agua que tenga que comprar camiones de agua pero por Dios y donde estaban las autoridades que estaban totalmente abandonados el hospital un hospital que incluso era un hospital modelo unos años me recuerdo que venían gente de Moca de La Vega de San Francisco de Macoriza a ese hospital yo recuerdo le voy a decir que uno de los compromisos que estamos haciendo de dar apoyo a esa estructura profesional que se ha escogido para que dirija la salud no va a ser señores que es una vergüenza que la salud en Salcedo estaba en manos del senador y él era el que nombraba y quitaba y decía y no hacía eso no puede ser nosotros tenemos que hacer una autocrítica ¿de quién va a estar la salud entonces en la provincia? ¿cuál va a ser el funcionario que va a manejar el hospital? no, no, no en primer lugar el ministro de salud Lutarco Arias y el director del Servicio Nacional de Salud va a ser la recomendación de programas con políticas claras políticas claras diseñadas y propuestas por el presidente de la república en el contexto del cambio que queremos pero no puede ser que la salud en Salcedo esté como esté o sea como ha estado tiene que haber un cambio y nosotros nos vamos a involucrar no para nombrar gente no para que me pongan a este no para abultar nóminas sino para buscar soluciones y yo creo que debemos unirnos porque el hospital provincial Pacacio Toribio debe tener otra connotación y nosotros creemos que lo vamos a lograr así es licenciado hay una pregunta en 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 por el whatsapp y es sobre el administrador del banco de reservas que dice que se llama Samuel Pereira Rojas se está preguntando si es de la provincia hermanas Mirabal de la familia de los Rojas sí 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 Samuelito es hijo de una hija de don Juan Rojas hermano de Ricardo el papá de Bauta de Pancho este un un gran servidor un muchacho joven con muchas posibilidades de de generar una y mantener la credibilidad pero quitarle al banco de reservas por Dios y esto si me duele chiqui Sandy el banco de reservas por muchos años tenía un nivel de autonomía y de brillantez que la perdió con el PLD el PLD corrompió todo para ser empleado antes en el banco de reservas usted iba con su currículum lo evaluaba si calificaba lo aceptaban si no lo rechazaban en el banco de reservas después que el PLD llegó para ser funcionario había que llevar una carta firmada por el presidente si era el salcedo del PLD y del intermedio no puede ser esa politización de la no puede no puede ser no puede ser hablando del doctor Bauta Rojas ya que lo traímos a colación cuando hablamos a propósito chiqui a propósito parece que el PLD se quedó sin diputados en la provincia hermanos se fue la niña la niña se fue desafortunadamente el transfugismo no se castiga en el país y se fue con la oposición por eso se veía venir hablando de la fuerza del pueblo el licenciado esos empleados públicos que pertenecen al partido fuerza del pueblo empleados públicos se quedan en sus puestos en Salcedo y en la provincia hermanas Mirabal la nueva gestión no los va a cancelar ellos pueden contar que se quedan ahí todo aquel que tenga capacidad para desempeñar un puesto que lo haya hecho con altura todo aquel que tenga méritos que tenga puede estar tranquilo ahora el acuerdo con la fuerza del pueblo fue aparte de la senaduría que ellos se quedaran en los puestos que tienen no no hay acuerdo en esa dirección pero si lo que te puedo decir que sea de la fuerza sea de la fuerza del pueblo sea reformista sea del PLD que estuviese cobrando sin realizar una función en un estamento determinado ese si puede no recoger porque no tiene que recoger porque no tenía nada no volver que no vuelva porque definitivamente esa enorme cantidad de distribución de recursos que había sin ningún criterio nosotros tenemos necesariamente que cambiar no es sustituir usted acaba de decir que no hay compromiso en esa dirección que no hay compromiso con el partido de la fuerza del pueblo de dejar a esos públicos no lo hay no hay acuerdo que el compromiso era solamente la senaduría usted me habla de que hay que dejar obviamente aquellos empleados públicos que tienen capacidad que son de carrera en efecto y yo estoy de acuerdo pero usted me está diciendo también que no hay compromiso con ellos como no pero eso eso es de dominio público eso no es una noticia nueva el compromiso del PRM el compromiso del PRM era y lo hicimos con lealtad y ahí están los resultados de que el doctor Rojas Gómez fuera el senador y ganamos la senaduría y tengo la confianza de que Bauta va a ser un gran senador y va a trabajar de la mano también del gobierno los proyectos que tengamos que impulsar juntos pero definitivamente no hay ese acuerdo mis amigos de la fuerza del pueblo un mensaje final licenciado un mensaje final usted lo dijo usted que lo dijo yo no dije nada que no hay compromiso con ellos licenciado un mensaje final pero eso no sabía Chiqui él me está preguntando como para echarle un chis de sal a la herida pero eso porque no sé porque hay muchos de ellos que dicen que se quedan en los puestos por eso yo la pregunta es una primera orden licenciado y yo tengo que apuntar puede que sí además además yo te doy lo que doy es mi opinión personal porque yo no soy quien clasifica quien deja o hay una comisión de transición provincial para tratar los temas provinciales y hay una comisión en cada uno de los municipios que trata los temas municipales pero yo doy una opinión personal muy personal un mensaje final licenciado ya estamos bueno yo quiero decirle yo quiero decirle a los lo he estado haciendo por las redes a nuestros compañeros patrimeístas que seamos en tuir si gracias que seamos humildes que seamos humildes al asumir el poder que entendamos que nos han dado una oportunidad para servir no para atropellar que cada uno si te tocó la escoba conviértete en el mejor barrendero si te tocó ser portero haz la mejor labor en esa puerta pero si te tocó dirigir una entidad de salud de servicio lo que sea hazlo pensando en que tu familia está esperando el mejor rendimiento que el país es el que te paga y que con ese dinero de los impuestos con el que pagan tu salario tú estás obligado a devolverle en calidad en honestidad y honradez a la población el servicio con el que te ha privilegiado tengamos confianza ayudemos a resolver los problemas en medio de la crisis económica terrible en que estamos tengamos fe y tengamos confianza que tenemos el mejor presidente y no hagamos fiesta pero preparémonos porque se van a producir se van a desvelar terribles escándalos que no va a haber manera de poder van a haber terribles escándalos funcionarios de la provincia no, no, no no, no bueno posiblemente haya posiblemente haya cosas que no se han visto posiblemente pero no solo en la provincia a nivel nacional el cambio llegó el cambio llegó incluye el cambio la forma de enfocar las indelicadezas como dijo el presidente en el día de ayer que todo el que se haya robado algo vaya a la justicia eso es lo que el pueblo está esperando bueno las gracias al licenciado Rosario por haber compartido gracias a ustedes gracias a ustedes por esta oportunidad saludo a cada uno de mis amigos de mis compañeras saludo a la gobernadora provincial Lisset Nicacio y saludo a cada uno de los funcionarios que han sido seleccionados todavía no nombrados porque esos vienen que venir a Santo Domingo y de acá bajar la ordenanza la la resolución de manera que el oficio esos nombramientos llegarán paulatinamente el que quede fuera que no se desespere que esto apenas está comenzando no hay y también no hay cama para tanta gente ¿no? yo personalmente lo he dicho yo no trabajé por un empleo por una función y se lo digo a ustedes y que lo sepan si yo me quedare fuera ustedes me verán siempre defendiendo no haciéndome invita y poniéndome en situación de rebeldía el país está por encima de mí el país está por encima de las aspiraciones de cada individuo y de cada dirigente la necesidad de cambio excede a las aspiraciones individuales yo creo en eso apuesto a eso y tenemos el cambio gracias a él y creo que llegamos al fiable espacio si ya terminamos estamos pasados Miguel está haciendo señas las gracias a él y a él y a él y a él y a él nuevamente por la intervención esperamos que nuevamente comparta con nosotros abrazos chau